Sé que tú eres ajena Que imposible será Que en mis brazos te tenga Que te pueda besar Que tan solo en mis sueños Yo te pueda tener Y te doy muchos besos Y caricias también Si también tú sintieras Lo que siento por ti Yo te juro mi vida Que me harías muy feliz Si también tú sintieras Lo que aquí siento yo Aquí dentro en mi pecho Aquí en mi corazón Lástima Que seas ajena Entre otros brazos Y no en los míos Y que tus manos No cubren mi cuerpo Que tiene frío Lástima 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 Si también tú sintieras Lo que siento por ti Lo que siento por ti Yo te juro mi vida Lástima Que me harías muy feliz Si también tú sintieras Lo que aquí siento yo Aquí dentro en mi pecho Aquí en mi corazón Lástima Lástima Que seas ajena Entre otros brazos Y no en los míos Y que tus manos No cubren mi cuerpo Que tiene frío Lástima 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 Lástima